Amigos, bienvenidos. Hoy tenemos una entrega especial de C24 Noticias a esta hora y comenzamos con una entrevista exclusiva para C24 Noticias, el canal de Centroamérica y la voz de América con Soyla América Ortega Murillo, la hija de la vicepresidenta y primera dama de Nicaragua, quien hizo una serie de revelaciones de la pareja presidencial de ese país centroamericano. Ortega Murillo sentenció que el presidente Daniel Ortega va a salir del país y que dejará el gobierno. El periodista Armando Gómez conversa con ella y nos tiene el reporte. Adelante, Armando. Efectivamente, como ustedes lo están relatando, conversamos con Soyla América Ortega Murillo, la hija de Rosario Murillo, vicepresidenta de Nicaragua y también encargada de la comunicación del gobierno de ese país centroamericano. Hablamos de la crisis que se vive en ese país centroamericano, en Nicaragua. Hablamos de la figura de Daniel Ortega antes y después de esta crisis y el miedo que en ese momento afronta, según ella, el presidente Daniel Ortega. Veamos qué más dijo. Yo diría que la evidencia histórica a lo que ha apuntado es a que no se escondía tras una máscara, sino que ha tenido la posibilidad de construirse más de una máscara. Y precisamente este es un dato de un perfil de un agresor sexual. Es el dato de una persona que comete crímenes como los ocurridos a mi persona y sale de su casa con un vestido que le establece un aro de un ser humano completo, íntegro. Pero también no podemos otorgarle a él tampoco el lugar como que él ha sido el artífice de todo esto. También tenemos que decir que Daniel Ortega ha podido establecer esos escenarios con sus máscaras porque ha contado con quienes han caído en su manipulación. Unos de manera inconsciente y otros de manera oportunista. Una persona que en este momento está tan llena de miedo que es capaz de hacer todo para destruir a otro. Una persona con miedo es la persona más peligrosa porque con tal de defenderse puede hacer cualquier cosa. Daniel Ortega no es un gigante, no es un sabio. Pero Daniel Ortega es una persona pequeña que se empequeñeció en la cárcel y que lo único que tiene para ser grande es ser tirano y ser dictador. Y hoy esa pequeñez, ostentando ese poder, es lo que lo vuelve lo más peligroso para la historia de Nicaragua. Bueno, y precisamente del papel que tiene su mamá, la vicepresidenta del país, Rosario Murillo, en esta crisis y sobre todo en la política nicaragüense, también conversamos con Soyla América Ortega Murillo y precisamente esto fue lo que nos dijo. Hablar de ella como alguien que tiene una aspiración implicaría que ella no ha tenido una dosis innegable de poder. Ella es una persona más bien que se ha venido desfigurando con el poder. Con pequeñas cuotas de poder empezó ese proceso de desfigurarse, empezó ese proceso más bien de hacer del poder casi el veneno que vino contaminándola y haciéndola presa de una necesidad de controlarlo todo, de una actitud implacable, por decir algo, contra todo aquello que fuese diferente a ella. Lo que pienso es que Daniela Ortega puso, ha venido poniendo el perfil del sistema y ella ha aportado el método, un método sumamente cruel, pero el cual ha estado avalado en todo momento por ella. Y eso es quizá una tragedia para lo que representa para muchos el tener este binomio. Y enfatizo eso porque quienes hoy pretenden incluso responsabilizarla únicamente a ella, están también construyendo una apología de él, están tratando de mantener algo intacto del mito del guerrillero. Y al final lo que tenemos que reconocer es que ambos corrieron por un proceso en el cual el poder solo contribuyó con deformarlos y con convertirlos en los que hoy son. Y paralelo a eso, él como el pueblo nicaragüense volvió a otorgar un cheque en blanco para el gobierno de su país. Y precisamente de esta crisis que vive Nicaragua, también conversamos con Soyla América Ortega Murillo y precisamente ella afirma que el pueblo nicaragüense se está liberando, o por lo menos se está quitando la venda y está viendo la mentira del régimen de Ortega Murillo, el régimen del presidente Daniel Ortega y su madre Rosario Murillo. Todos sabíamos que Nicaragua estaba acumulando una dosis de descontento, una dosis de protesta que tarde o temprano iba a implicar un estallido social. Sin embargo, realmente creo que lo esperanzador fue cómo se sumó a esa necesidad de protesta social, capacidades de organización, capacidades de improvisación, visión estratégica. Creo que el pueblo de Nicaragua tenía muy presente su historia de lucha y no significó más que sacar generacionalmente incluso esas herramientas de lucha popular y volverlas a ensayarte de un momento a otro contra Daniel Ortega. Nos estamos liberando por segunda vez, pero esta vez es más duro, porque esta vez nos toma con una historia recorrida y sobre todo que nos estamos liberando de la mentira. El pueblo ha estado secuestrado en una serie de mitos. Fue muy difícil llegar a llamarle dictadora a Daniel Ortega. Solo después de estos eventos mucha gente empezó a llamar a reconocer en él una mano criminal que ordena ir a las calles y secuestrar jóvenes como está pasando. Evidentemente para todos nosotros además, conociendo de la naturaleza del régimen, conociendo de los orígenes del régimen jamás hubiésemos pensado que los creadores de una revolución antidictatorial iban a terminar asesinando a su pueblo para edificar otra dictadura. ¿Qué pasará después de esta crisis? ¿Qué pasará con Daniel Ortega, su padrastro? Bueno, precisamente esto lo hablamos con Soy la América Ortega Murillo y precisamente ella afirma que después de esta crisis Daniel Ortega dejará a Nicaragua. Esta, aquí no hay vuelta atrás, definitivamente que Daniel Ortega va a salir del país y va a dejar el gobierno, mejor dicho, va a dejar el gobierno, pero sí creo que el último, la última oportunidad que le está dando el pueblo de Nicaragua es de que decida cómo quiere salir. El asunto es que hasta hoy no parece él tomar en cuenta ninguna posibilidad que le saque de Nicaragua. Y es que un aspecto que sin duda alguna ha desatado esta crisis que se vive en Nicaragua es la migración hacia Costa Rica y la seguridad de los ciudadanos nicaragüenses en suelo costarricense. O sea, hablamos específicamente de la seguridad de Soy la América Ortega Murillo y los temores que siente de alguna manera o que por lo menos podrían ser plausibles estando aquí en Costa Rica, pero por otro lado no dudando del nivel de seguridad de las fuerzas costarricenses o que le ha dado las fuerzas de seguridad costarricense. Veamos qué más dijo. Y esto es muy importante decirlo porque sería paradójico que nos estamos viniendo a Costa Rica sin sentirnos seguros. Y esto no tiene que ver con que no confiemos en la capacidad que el gobierno de Costa Rica tiene para garantizar protección internacional. Sin embargo, tenemos temor, tengo temor, porque conozco la capacidad de maniobra que tienen estas personas que precisamente viven de ejercer el poder de esta manera. Definitivamente que hay una crisis humanitaria en la región y que Costa Rica puede convertirse también en un eje desde el cual donde Daniel Ortega pretenda seguir afectando a los y las nicaragüenses. Y nosotros al cuidarnos y al evitar eso, también le evitamos problemas al Estado costarricense. Y bueno, después de la crisis, después de una solución paulatina o definitiva a la crisis que se vive en Nicaragua, ¿qué pasaría con Soy la América Ortega Murillo? Precisamente este tema lo hablamos con ella y ella aclaró muy bien que volvería en un proceso gradual, poco a poco, a Nicaragua a aplicar lo que ha aprendido en Costa Rica en materia de educación. Volvemos con ustedes, compañeros, al estudio principal que tienen más información. Muchas gracias, Armando Gómez, con este interesante reporte, esta entrevista en exclusiva que hizo Armando Gómez a la hija de Rosario Murillo. Soy la América Ortega Murillo, haciendo referencia a estas revelaciones de la familia y qué va a pasar, según ella, en las próximas horas, minutos que son también decisivos para los nicaragüenses. Amigos, esta información y todos sus detalles también está en nuestra página web, la www.c24.tv. Vamos a una pausa, pero en breve volvemos con más noticias.